Bienvenidos al programa 245 del podcast de Fotógrafo Nocturno, un podcast de nuestra red de podcast. En este programa hablamos de todo lo relacionado con la fotografía nocturna, larga exposición, uso de filtros y otras técnicas principalmente relacionadas con la fotografía de paisaje. Además, como novedad, ahora puedes formar parte de nuestra comunidad y de nuestro grupo exclusivo de Telegram si eres miembro de la Academia Online de Fotografía. Todas las semanas nuevos cursos, masterclass crítica fotográfica y webinars en directo. Soy Mario Rubio, director de Fotógrafo Nocturno y presento este programa con mi compañero David Gámez. Davidito, sigue sano, ¿verdad? No te has infectado, estás bien. De momento vamos bien. Luego ya veremos a ver qué pasa, pero de momento vamos bien. Venga, pues tú no te preocupes porque este programa está patrocinado por tuvideopromocional.es. Entonces, si te tiene que hacer un vídeo así de última hora, no te preocupes. Se hace, se hace. Sí. Pues si este programa está patrocinado por tuvideopromocional.es. Alberto Martín es el trabajador, el currante, el videógrafo de esta empresa que está especializada en otras cosas en hacer audiovisuales potentes para los fotógrafos. Aquellos fotógrafos que queráis mostrar vuestro trabajo pues de una manera distinta, ¿vale? No solamente publicando vuestras fotos en las redes sociales, sino que queréis, caramba, pues un vídeo con esa música épica, con esa música potente, con esa música que impacte, con una transición de fotografía chulas. Bueno, pues yo os recomiendo que vayáis a tuvideopromocional.es, contactéis con Alberto y le digáis qué es lo que necesitáis. Estoy seguro que os puede ayudar a mostrar vuestras fotos de una manera nueva. Bueno, y dicho esto, David, te veo buen color. Sí, sí, sí. Tenemos... ¿Sabes por qué tengo buen color? ¿Por qué? Porque tenemos un invitado nuevo en el podcast. Algo inédito en este podcast. No ha venido nunca. Nunca ha venido. Es la primera vez. Entonces, incluso estoy un poco nervioso, ¿no? De tener un ponente de esta categoría, ¿no? La primera vez en la casa. La verdad que... Sí, 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 sí. Por eso tengo buen color. Porque me he preparado, sí, me he preparado para la ocasión. Pues ya me tienes que contar de qué va tu teoría del color. Porque yo te miro la cara y te veo los cachetitos. Te veo bien, te veo... Pues mira, esto, costillita, panceta, la morcilla, que sabes que siempre te da buen color. No hay otra cosa. Damas y caballeros, bromas aparte, hoy tenemos un lanzamiento de un libro que se acaba de producir hace escasos días en un webinar con todos ustedes, nuestro amigo Jesús Manuel García Flores. Jesús, bienvenido. Hola, bienvenidos todos a una vez más. Hola a todos. Hola a todos. La primera vez que vengo. Hola a todos. Sois unos cachotos. Yo creo que a Jesús habría que hacerle ya un hueco y que grabáramos toda la semana a los tres. ¿Verdad que sí? Estoy esperando que me están dominando. Con eso me vale. Pero si estás... Te estoy haciendo ya el contrato. No te preocupes. Amigo Jesús, recientemente has publicado tu primer libro, Teoría del color, 340 páginas. Hiciste la presentación en el webinar del ciclo Yo me quedo en casa. O sea, tú, bueno, ostentas el récord de público con 2.600 personas conectadas a la vez viéndote en los webinars. ¿Qué tal está siendo el lanzamiento de tu nuevo libro, compañero? Ni en el mejor de mis sueños pensé que esto iba a ser así. Así de claro. Fíjate que todo esto se ideó, el lanzamiento del libro en principio iba a ser en el INAI. O sea, ahí he hecho todo mi esfuerzo y lo preparé para hacer una ponencia súper chula en el INAI y tal. Y cuando ya me dijo más tiempo atrás que el INAI se iba a caer, dije, joder, macho, qué lástima él no. O sea, tener un niño nuevo, tener un libro nuevo y no poder presentarlo al público, ¿no? Entonces es verdad que ahí tengo que dar las gracias, como digo, en este caso a Mario, a ti, David, de ofrecerme esa posibilidad, ¿no? De decir, ostras, venga, vamos a hacer un webinar, vamos a presentarlo, como digo, en la academia, vamos a hacer eso al mundo, que tienes un niño nuevo, vamos a ponerle, digamos, a la venta. Y tengo que decir, hace 48 horas y más 12, unas 60 horas que hemos lanzado el libro y evidentemente no voy a dar datos, pero ni del mejor de mis sueños, pensaría que se está demandando tanto como se lo está haciendo. De verdad que tengo que dar las gracias. Nada, las próximas 60 horas, pues segunda edición en marcha. Si esto se veía a venir. Mira que te lo dijimos, mira que te lo dijimos. Ya, sí, pero, amigo David, el miedo es libre. Eso es cierto. El miedo es libre. Y cada uno coge el que quiera, dice mi madre. Bueno, vamos a ver, el título de este podcast son 10 pasos para saber aplicar la teoría del color. Jesús, a ver cómo te las ingenias, amigo mío, para solamente con la voz y sin imágenes nos explicas cómo podemos aplicar la teoría del color. Yo creo que este primer paso un poco sería saber qué es la teoría del color para el color. Aquí tengo que decir que Mario siempre es de las personas que dice, a todo sí, problema es cero. Yo como soy muy amiguito de Mario, es mi mentor, dice, venga, me llama el otro día y me dice, Jesús, vamos a hacer un podcast sobre el color. Todo sí, problema es cero. Y cuando empiezas prepararlo digo, ¿cómo narices hablas a alguien del color en un podcast que no te están viendo? Tú puedes decir color rojo y qué color rojo piensa el otro. O sea, ponernos en esta situación que va a ser harto complicado a la par que decir, pero bueno, lo vamos a intentar. Seguro que lo vamos a intentar y bueno, muchos de nosotros ven el podcast a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, seguramente a lo mejor tengas ahí el libro a mano y nos puedes enseñar alguna imagen. Bueno, para aquellos que lo estéis escuchando, si después alguna idea nos queda clara, pues Jesús, vais un poquito al canal de YouTube y podréis ver a lo mejor lo que nos pueda enseñar. Sí, en su momento, a ver, lo comenté a Mario un poquito, haber puesto alguna imagen, alguna cosa, pero bueno, quedé un poco inconcluyente el hacer a la gente estar en el podcast y en el YouTube. Bueno, al final, me lo he preparado más o menos para que con mi melodiosa voz intentara explicarlo. Sí, aterciopelada voz. Correcto. Venga, pues vamos con ello. El primer paso, vamos a llamarlo así, digamos de los diez que voy a contar, sería saber eso. Vale, estamos ahora muy de moda esto del color, tal, 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 de la teoría del color. Sabemos lo que es la teoría del color. Sabemos qué nos puede aportar la teoría del color como un fotógrafo. Entonces, es el primer paso, o sea, si vamos a hablar del color, pero esto que es esta norma, ¿para qué sirve? Entonces, bueno, a ver, más allá de la definición teórica de la teoría del color, que en el arte, en la pintura, en el diseño gráfico, en la fotografía o en la imprenta, pues la teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir algo. Eso, digamos, sería la teoría que puede quedar muy bonita puesta en el libro. Pero claramente, o sea, la teoría de mucha gente, la gente dice, bueno, sí, que Nietzsche me está contando este, ¿no? Entonces, bueno, como todo en el libro, lo que vamos a hacer es entender la teoría del color, digamos, con ejemplos. Entonces, bueno, esto mejor que yo, lo podía incluso explicar, David, que hay muchos estudios científicos que avalan que ciertos colores pueden evocar determinadas sensaciones o sentimientos, ¿no? Entonces, imaginar lo que puede hacer alguien que sabe cuál es el color, que puede incitar o te puede premeditar a que tú hagas algo, ¿no? Entonces, fíjate qué arma tan potente podría serte el color para decir, oye, yo con mi fotografía, en mi vídeo, en mi pintura, en mi óleo, quiero hacer que tú pienses en esto o que tú hagas esta acción. Tú fíjate qué arma es esa, ¿no? Entonces, ahora sí que le doy paso a David para que lo argumente más. Tan solo, me gustaría poner un ejemplo que en el 2014 la cadena de restaurantes McDonald's hizo un cambio en todos sus coches corporativos. Hasta entonces era el rojo y el amarillo. No hablamos del rojo y el amarillo porque es unión con la comida, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo que hizo McDonald's fue dejar la isla amarilla y cambiar el rojo por el verde. En psicología, y como digo, ahora quiero que le argumente mejor David que yo, que es un psicólogo, ¿no? El color verde que nos transmite a las personas en, en este caso, como digo, occidente, no oriente. Es una cosa diferente de las culturas, ¿vale? Pero en el color verde se asocia a la naturaleza, a la ecología, a la vida sana. Transmite esa sensación de bienestar, calma, comodidad. Entonces, fijaros el cambio que hizo McDonald's, ¿no? O sea, al final es un proceso mental. La comida sigue estando igual de buena, ¿vale? Para que os hagáis la idea. Pero la forma de que nos la comemos es diferente. O sea, ahora es verde, ahora es ecológico, ahora está guay, ahora no es comida rápida, ¿no? Entonces, bueno, si quieres un poquito para que no sea un monólogo, también aportes tú algo. David, me gustaría. No, yo simplemente, bueno, que un fotógrafo como tú haya querido meter la mano en este tema y dijéramos ponerlo a la altura de casi de todos los niveles fotográficos, yo creo que es algo maravilloso y además que lo haces muy bien. Pero sí que es verdad que esto es algo que no es reciente. Quiero decir que los pintores clásicos ya utilizaban los colores y sabían qué hacer con cada uno de esos colores y qué color utilizar para poder expresar según leyó lo que querían transmitir en su obra. Quizá a lo mejor incluso el impresionismo ha sido una de las vertientes pictóricas que más han utilizado en este caso el color, pero bueno, por no decir todos, ¿no? Entonces, esto es algo que la psicología ya lo lleva estudiando mucho tiempo. Entonces, está fenomenal que un fotógrafo se haya documentado bien y decir, bueno, ¿y ahora cómo podemos extraer esto? Y la otra parte que quería comentar simplemente es el marketing. Bueno, la gente del marketing se lo sabe de memoria, ¿no? O sea, desde hace miles de años la gente del marketing sabe que en función de qué color utilicen para según qué campaña va a transmitir X emociones. Porque los de marketing sí que saben que más allá de las características técnicas o de las cualidades de un producto, lo hace que se vendan más las emociones que nos transmiten. Por ejemplo, y esto sería otro tema interesante, ¿no? Es decir, siempre que abríamos al principio un producto de Apple, nos olían todos los productos de Apple igual. No huelen los... Y eso te transmite un recuerdo, te evoca una... Bueno, pues con los colores pasaría igual, ¿no? Entonces, McDonald's creo que en una política acertada de marketing ha querido quitarse el rojo del medio y dice, no, nosotros ya somos naturales. Carne de natura... Porque ha sido su mayor crítica, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate, la de pasta que costaría a nivel mundial. O sea, todos los logotipos de todos los McDonald's, toda la vestimenta, todas las facturas, todas las tarjetas de visita. O sea, todo, todo, todo cambiando a nivel mundial. La de pasta, ¿qué valdrá eso? Pero claro, el proceso mental, como tú acabas de decir, es... Entonces, este, digamos, sería el primer paso que daría o que diría, ¿no? A la gente decir, oye, ¿sabes lo que es la teoría del color? Pues mira, sirve para esto. El segundo, y me viene muy bien, me la acaba de hilar perfectamente David, es eso. Yo les digo, vale, siempre hay que utilizar la teoría del color. Siempre somos fotógrafos en este caso. Siempre hay que utilizarla, pues hay veces que sí, se puede utilizar. Ahora veremos por qué. Hay veces que no. Por ejemplo, oye, la gente me preguntaron en el webinar, la gente que trabaje con blanco y negro. Hombre, en blanco y negro se puede también transmitir otra serie de sensaciones con los contrastes, para ti y para tan. Pero en este caso estamos hablando del color. Entonces, en este caso, por ejemplo, si voy a utilizar el azul que tiene detrás David, ¿para qué es? Pues no está en blanco y negro, entonces no me haría falta. O, por ejemplo, alguna fotografía de arquitectura, yo qué sé, un edificio para arriba, un contrapicado para sacar unas X, lo que sea. O sea, a lo mejor tampoco me hace falta. Que sepamos que sí, esto es como las reglas. A veces están para utilizarlas, u otras no. Eso es. Pero lo que sí que es verdad, que ahí sí que quiero decir, que decía con David, de que para mí el hecho de utilizar la teoría del color ha sido ese paso que me he venido atrás a estudiar a los clásicos. Yo digo que para mí los fotógrafos actuales somos los nuevos pintores del siglo XXI. Porque, por ejemplo, ¿qué hacía Velázquez cuando pintó Las Meninas? Pues estaba retratando y, como muchas comillas, estaba haciendo la foto a la familia. Sí. Cuando está el entierro del conde de Orgaz, pues más allá del milagro, en la parte de arriba, pues se estaba documentando, en este caso el decreco, la muerte del señor de Orgaz. O, oye, no fui a su evento del 3 de mayo. Pues, bueno, pues plan, mamá, como digo, ir a luchar con lo español, ¿vale? Con lo francese. Entonces, al final, estos genios que hacían, uno, pintaban con luz. O sea, estaban dibujando sus luces, sus sombras. Dos, aplicaban el color, como acabas de decir Picasso magistralmente, como quería hacerlo Van Gogh, ¿vale? Tres, pintaban su encuadre. Oye, para hacer ese cuadro, ese óleo. Nosotros como fotógrafos no hacemos lo mismo. No trabajamos con luces, con sombras, colores y encuadres. Entonces, al final, para mí, ¿qué es lo que me ha valido? Porque mucha gente me pregunta, oye, ¿cuál es tu referente fotográfico? Tengo muchísimos, ¿no? Pero para mí, en los últimos dos años, mis referentes fotográficos ha sido la pintura. O sea, me he ido, me he bajado al nivel, digo, bajado entre comillas, al nivel de la pintura, para entender cuando Van Gogh pintaba algo, o Picasso, en su época azul, que ya transmite esa tristeza, porque se había sufrido a un amigo suyo, pues, ¿por qué lo hacían así? Y la verdad, para mí, ha sido un gran conocimiento el estudiar, digamos, esos clásicos para intentar aplicarlo en la fotografía. Entonces, para mí, ese segundo paso importante es decir, vale, somos fotógrafos, vamos a aprender, como digo, de los pintores, y hay veces que sí se puede aplicar la teoría del color, porque nos hace falta, como acabas de decir, expresar o querer decir algo, o en marketing, compra, y el botón rojo ahí en su sitio no compra, ¿vale? Pues está perfecto, y otras veces que no. Entonces, para mí, el segundo paso podría ser ese, ¿vale? El decir, bueno, ¿cuándo hay que aplicarla? ¿Cuándo no? Es importante el leer de los antiguos, digo, de los clásicos. El tercer paso, dime. Yo creo que ahora viene el tercer paso, y corrígeme si me equivoco, ese botón rojo de compra. Quizás el tercer paso sea como el cerebro interpreta los colores publicitarios, en las fotografías, bueno, la parte estética de cualquier objeto o cosa. Exactamente. La cava es de clava, sí, señor. O sea, si estamos hablando o queremos hablar del color, eso fue la pregunta que yo me hice. Tú sabes que yo hace cuatro años empecé a leer del color, junto con PhotoSpirit y Javi, pues emitimos los C de PhotoSpirit para aplicar la teoría del color. Pero claro, en ese momento, cuando aprendí la teoría del color, solo, digamos, solo se había aplicado a la edición, ¿vale? Me lo llevaba, en este caso, al procesado, porque es la forma que yo intenté expresar, digamos, ahí. Luego, eventualmente, hace dos años, como te dije, cuando vi que esto, joder, a mí me molaba mucho, me encanta. Como digo, y dije, vale, la única forma de aprender de verdad qué es el color, hay que bajarse a la fuente, ¿vale? Vamos, yo no he estudiado Bellas Artes, tío, yo no soy óptico, yo no sé nada, como digo, de este tema. ¿Qué hice al final? Pues leer mucho. Y al final, la única forma de leer fue lo que me dio, digamos, mis fundamentos para decir, vale, si vamos a hablar del color, tendré que saber cómo funciona el color en el cerebro humano. O sea, el cerebro humano, cuando ve un color, ¿qué es lo que hace? Cómo funciona. Y en base de eso, ir extrapolando lo justo, pero lo acabo de decir en este caso, María, llegamos a ciertos colores que nos piden o nos incitan a algo, ¿no? No, simplemente decías que acudir a los clásicos, y yo digo, incluso podemos irnos más atrás, la propia naturaleza ya utiliza los colores para darnos mensajes, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué la ranita más pequeñita, pero más venenosa, tiene esos colores tan intensos? Porque la naturaleza ha demostrado que a lo largo de su evolución, cuando hay unos colores intensos, el ser vivo, el mamífero que lo ve, de primeras dice, cuidado, cuidado, peligro, atención, llamada de atención. Marquete lo reinterpreta y te lo vendo, ¿no? Entonces, ahora es donde vamos a entrar. Vamos ahora a la interpretación de los colores, como te acabas de decir, y ya lo adelantamos. O sea, la madre naturaleza ya lo sabía de antes. Mario, pues se adelantó a mí y me lo va a contestar de puta madre. Mario, a ti el color rojo, ¿qué te transmite? ¿Qué te incita, un color rojo, por ejemplo? A mí el color rojo me transmite lo mismo que tú, pasión, deseo. Ay, bien, bien, vale, vamos por ahí. Pero también tiene su parte negativa, que lo acabo de decir, David, de atención, peligro. Claro. ¿Cuál es el semáforo rojo, el que no te deja pasar? ¿Cuál es la tarjeta roja del fútbol, la que te echa? Las señales de stock son rojas, ¿vale? O sea, todo lo que también te quiere decir, la ranita que acaba de decir David, o sea, tiene ese color ya rojo. No, atención, advertencia, como me toques, chungo, ¿no? Pues, elementalmente, la madre naturaleza ya es ese color rojo cuando lo ha puesto ahí y lo que te tocaba es decir. Eso lo han hecho muy bien, interpretado, los psicólogos, los agentes de marketing dicen, oye, el color rojo es advertencia, pero también cuando quieres que compres y mires por la pantalla si no te pierdas en la web, botón de compra, oferta, o naranja, porque no sea muy cansado de la vista, ¿vale? Entonces, eso también mola saberlo. Y ahí es donde viene justo que te decía, o sea, vamos a empezar desde el principio, vamos a ver cómo el cerebro interpreta los colores. Entonces, en el libro, en un momento, hablo, como digo, de un señor que se llama Edward Higgin, que para mí fue el que me abrió la cabeza para saber cómo el cerebro funciona, ¿vale? Eso es la teoría de los procesos complementarios, la visión en color. Entonces, bueno, con eso lo que aprendí, para que os hagamos la idea, es decir, vale, sé cuando miramos una cosa, el cerebro te hace que automáticamente veas otra, el complementario, y esto lo explico en el libro, que es complicado aquí en el podcast, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, este señor lo que me enseñó era, yo hace años que había escuchado la frase, dice, deja reposar tus imágenes, deja reposar tus fotografías antes de publicarlas, y decía, deja reposar las fotos. ¿Esto qué narices es? Y hasta que no llegó este señor, Edward Higgin, y hasta que no leí, como digo, sus procesos opuestos, no entendí que cuando estamos, para que la gente se ponga en situación, estamos editando, ¿vale? Y estamos delante de nuestra pantalla. No hace falta estar editando, simplemente viendo nuestras fotos, ¿vale? Estamos, como digo, ahí viendo nuestras pantallas, y en este caso, suponer que estamos trabajando con el color azul, ¿vale? Estoy editando una foto, y estoy añadiendo color azul. En este caso, según estoy pintando de color azul, nuestra cabecita, automáticamente, nuestros ojos, empiezan a complementar con el color amarillo. Tú estás trabajando con el azul, metes azul, y mientras más tiempo pasa, tu cabeza dice, equilibrio con amarillo, equilibrio, equilibrio, ¿vale? Esto es como, y eso es por si se ha una apertura, el cerebro va, digamos, automáticamente balanceando, ¿no? Y, pues, es igual. A la pasa, a la par, perdón, que estamos añadiendo azul, 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 vemos la foto, ¡guau, espectacular! ¡Me ha quedado de vicio! Te vas a por un vaso de agua, te vas a dar una vuelta al perro, vienes, ves la foto, y dices, ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Que tu cabeza ha ido equilibrando, y te has pasado el azul cuatro pueblos, ¿no? Pues ese es el, lo explico en el libro, Ese proceso de dejar reposar las fotos, explico el porqué, explico un ejemplo, y que de verdad entendamos, oye, ¿cómo funciona el color de nuestra cabeza? Porque a partir de ahí, ahora sí puedo utilizar el color, y llevármelo a donde quiera, en base a lo que quiera hacer, entonces para mí, el paso tres, es, oye, entendamos qué es el color, pero, ¿cómo el cerebro interpreta el color? Aún no es un pequeño capítulo, de fundamentos básicos, que son los cones, que son los bastones, las longitudes de onda, que tiene el caracol, el RGB, cómo funciona, nada, todo muy teórico, sino más bien muy sencillo, y a nivel del libro, siempre digo, yo no soy ningún experto, ¿vale? Entonces, yo he intentado explicar las cosas, como creo que a mí me hubieran gustado, que me las explicasen, Entonces, ese proceso de, oye, si voy a hablar del color, voy a utilizar el color, tendré que entender qué es el color, entonces, esa es la parte, y el paso tres que yo, que yo daría. ¿Alguna cosita? No, simplemente decir, yo solamente decir, que al final el color, pasa un poco como, con las reglas de composición, el cerebro funciona como funciona, hay gente, psicólogos, la Gestalt, que ya ha estudiado eso, entonces, bueno, pues, es decir, siempre nuestro cerebro humano, va buscando la armonía, el equilibrio, en todas las facetas, en la compo, los pesos de la compo, ¿qué son los pesos de la compo? ¿Por qué tú ves una foto, con mucha carga de piedras, Mario hace un paisaje, con un montón de contenido, a la izquierda, y muy vacío a la derecha, y tu cerebro, hay algo que dice, porque, tú dices, no sé por qué, pero no lo veo bien, no me cuadra, claro, no, pues bueno, pues porque es nuestra manera de procesar, así funciona nuestro disco duro, chicos, ¿qué vamos a hacerle? ¿Es así? ¿No está? Sí, y al final, es eso, esta, la teoría del color, que queda muy bien, o sea, no deja de ser una forma de organizar, los colores, el cuadre, para que la cabeza diga, mola, ya está, o sea, todo se resume en eso, igual que como acaba de decir, David le acaba de clavar, ¿sabes? La composición, el gel, cuando ponemos, como digo, una figura y el cerebro ya automáticamente la redimensiona o la dibuja, ¿no? O sea, pues esto es lo mismo, o sea, muchas veces nos pasa, o gente, los talleres, me dice, joder tío Jesús, veo la foto, tío, me mola, tengo un momento guapo, tengo un encuadre, tío, tengo un primer plano chulo, pero hay algo, no sé qué, no sé qué, que me falla, porque te ha puesto a tocar los colores, como yo he estado la gana, y lo has destrozado, vale, pues muchas veces suele pasar eso, más que tener un buen encuadre, que ya le tenemos un buen momento, una aurora, un lo que quiera, igual, tío, tengo un espectacular, y tío, hay algo que no me va, o sea, no sé, no sé qué es, pero algo no funciona, mucho, mucho, un tanto por ciento, muchas veces eso es el color. Ahora ya pasamos al punto 4, que Mario se pone nervioso, enseguida que nos atascamos en un punto, mira, Brandon Waffle, Brandon Waffle, un fotógrafo muy famoso en Instagram, que tuvo una gran repercusión, ¿por qué? Porque metió el azul y el naranja, dos colores complementarios, que empezaron a funcionar bien, y empezó a basar su obra en esos procesados, pero en el fondo era meter esos, dos colores constantemente, ¡ay, qué bonito! Tú ves una foto que, irreal, porque los colores que veías eran irreales, entonces él buscaba siempre naranjas cálidos fríos, cálidos fríos, azules naranjas, azules rojos, y lo petó en Instagram, y hemos estado viendo fotos tipo Brandon Waffle, hasta la saciedad, que ya parece que ahora ha bajado un poco la cosa, en el fondo era, bueno, la teoría del color aplicada, el tío la supo, dijo, aquí lo meto yo, que esto no lo está haciendo ahora nadie, y lo petó, y ya está. Y lo petó, ya está. Vale, pues para no enquistarnos, como dices, y luego si queréis, no sobra el tiempo, me voy al paso cuarto, que una vez que ya sabemos cómo el cerebro interpreta el color, ya lo conocemos más o menos, no elementalmente, el cerebro, como digo, es un mar incomprensible, pero bueno, por lo menos saber cómo el cerebro interpreta los colores, pues para mí, siempre hablando, como he ido aprendiendo, mi formación, el siguiente paso fue, venga, vamos a conocer los conceptos básicos, ¿vale? Cuando uno habla del color, si hablo con David, o hablo con Benito, y me habla de matiz, o luminosidad, o saturación, por lo menos saber de qué estoy hablando, ¿no? O sea, entonces, en el libro que amo, ¿qué es el tono? ¿vale? Pues en inglés, tono es la cualidad que tiene un color, hablamos de tono, hablamos de rojo, amarillo, los colores, los cariocas, ¿no? Como cuando éramos chiquititos, ¿no? Pues los colores, ese es el tono, ya está. La saturación, pues es la intensidad que tiene un color, es decir, un tono muy saturado, es muy vivo, es muy intenso, ¿no? Mientras menos saturado, digamos que está como descolorido, Tiende a convertirse en gris, y la luminosidad, no hay que confundirlo con el brillo, la luminosidad, es el grado de claridad u oscuridad de un color, es decir, cuanto más luminoso es un color, más se acerca al blanco, y viceversa, es decir, que no hay que confundir con el brillo, porque el brillo lo que hace es la capacidad que tiene un objeto de reflejar luz blanca, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no se puede hablar de matices, mil historias, ¿no? Pero a lo que voy, por lo menos, jolín, si vamos a intentar aplicar el color, cuando estés con otro fotógrafo, o tú mismo, ¿no? En tu encuadre, que digas, oye, quiero llevarme este tono, a rojo o azul, oye, está muy saturado, o voy a quitarle luminosidad, entonces eso para mí fueron también, pues esos tres conceptos máximos, luego se puede hablar de la diferencia entre tono y matiz, tipo diferente de matiz, como cada color, el rojo, tiene 35 matices, coral, rojo, tomate, vermejo, o sea, luego ya se, digamos, pues hablo un poquito más de esto, pero lo básico, leches, otro concepto básico para mí sería ese, los fundamentos del color. ¿Alguna cosa que añadir? Sí, que a los hombres nos cuesta, por genética, identificar tantos matices, o sea, nos cuesta, es mucho más difícil que nosotros seamos capaces de ver esos 35 matices del rojo, y sin embargo el cerebro de la mujer los ve con más facilidad. Bueno, son pequeñas diferencias genéticas que existen, probablemente por la evolución de... ¿Diferencias? Sí, sí, diferencias genéticas. ¿Igualdad? Genéticas, no genéticas, y eso es por la evolución que hemos llevado, ¿no? Quizás nosotros, pues a lo mejor nuestro cerebro está más enfocado a captar el movimiento, por ejemplo, pues porque venimos del cazador-recolector, y hablando del homo sapien, ¿vale? Y todo esto matizado con la evolución, la cultura, espero entenderme lo que estamos hablando. Y sin embargo a las mujeres les resulta más sencillo, esto no lo digo yo, hay estudios que lo demuestran, el ver y el reconocer los colores, que no quiere decir que un hombre no lo puede hacer, por supuesto, pero que de primeras es más sencillo para ellas. Ellas por genética distinguen más tonalías que los hombres, es decir, tienen una mayor capacidad de distinguir colores, y la diferencia de los sesos radica en la cantidad de andrógenos, y receptores que tiene el cerebro, ellas para encargar de... Entonces es verdad que las mujeres, y no es coña, las mujeres por genética, son capaces de decir tono rojo-vermejo, rojo-ferrari, rojo-carmín, ellas lo ven mucho mejor que los hombres, y tú no. Tú tienes que aprender. Exacto. Es correcto. Esa es la historia, sí, sí. Muy buena relación. No, es un mundo, es un... Todo esto del color, y de la psicología del color, y de cómo funciona, es... Aquí lo que dice Mario, podríamos estar si nos dejáramos llevar toda la tarde. Sí, sí, Vale. Entonces, el siguiente paso, vamos al quinto, ¿vale? Entonces, bueno, vale, ya he aprendido, ¿vale?, con los conceptos básicos, el cuarto color. Sí, estamos hablando del color, ya sabemos cómo interpretar el color, sabemos los pasos, ¿vale?, del color en inglés. Todo nos actúa en luminancia. Entonces, el siguiente paso, y antes de aplicarlo a la captura, como se lo habíamos en cuanto a aplicarlo a la captura, ¿vale?, pues bueno, lo acabamos de decir, ¿para qué quiero utilizar el color? ¿Qué herramienta es para mí el color? En este caso, voy a intentar transmitir, voy a intentar potenciar el mensaje. Yo hago una fotografía, y esa señora está llorando, o está triste, convulgida, ya tengo una imagen, ya tengo un momento, ya tengo una luz, ¿vale?, la oscurezco un poquito, busco cómo trabajar con los volúmenes con la cara, ¿vale?, para sus facciones, tal. Ahora, ¿qué quiero hacer con el color? Pues voy a intentar transmitir, voy a intentar potenciar ese mensaje. Esa es la herramienta con la cual voy a utilizar el color, para que la gente vea mi foto de mi mujer llorando, compulgida, esa luz ahí, ¿sabes?, contrastada, tal, que tal, que solo llega a la cara, y le diga el color, ¡pumba! Esa es la guinda para que lo transmitan, ¿no? Entonces, aquí es cuando entra, evidentemente, todo el estudio del color, lo acabamos, la psicología del color, la interpretación, como digo, de los colores, y bueno, por ejemplo, y claro, una vez más, Mario, ¿qué color utilizarías para transmitir alegría? Yo es que soy muy de rojo, pero a lo mejor el amarillo, el verde, incluso el azul. El amarillo es el sol, todas las mañanas sale el sol, ¿no? Pues el amarillo, como digo, sale el sol, nos da fuerza, nos da vida, nos da alegría. El rojo, como acabas de decir, por ejemplo, es más, como dices, la sangre, es más fuerza, es más intensidad. El rojo Ferrari, ¿no? Hay tu potencia, ¿vale? El rojo Ferrari, el Ferrari también me puede dar un poco de alegría. El amarillo del Lamborghini tampoco está mal, ¿eh? Igual, fíjate, esos colores de alegría, exaltación, voy a pasármelo de puta madre con este coche, ¿no? Pues ahí está, como digo, ese amarillo, ¿no? Exactamente. El Cian, por ejemplo, pues es un color que tenéis asociado al agua. Abogati. Abogati. La tranquilidad, ¿vale? Estabilidad. ¿Vale? Pues esas, si sabemos, digamos un poquito, esos colores, más o menos los clásicos, ¿vale? Cómo meterlos y cómo combinarlos, pues es lo que hablamos antes y ahora de aplicarlo a la captura y dice, vale, yo estoy delante de, voy a hacer una fotografía de la exposición. Mario se va y dice, ¿qué quiero transmitir? Quiero transmitir a lo mejor, calma, pues ostras, voy a esperar a lo mejor a que se meta el sol porque son alegrías, cachondayos, no sé qué, tal, tal, una vez que se meta el sol y empiece, como digo, a aparecer los naranjas que ya se vayan hacia azules y entre un color diferente, pues quiero transmitir esa calma, esa tranquilidad, a una larga exposición encima de cuatro minutos, que el agua, el agua, se le queda como digo, así azul turquesa, se le queda fría y estoy potenciando ese mensaje. Entonces, lo que hablamos a lo mejor, te puedes hacer una exposición con un sol rojo y estás contradiciendo el mensaje que le quieres fregar, ¿no?, a tu fotografía. Entonces, ese paso como el cuarto para mí muy interesante sería eso, antes de aplicarlo a la captura, oye, ¿qué quieres transmitir? ¿Quiero transmitir armonía? ¿Quiero transmitir karma? ¿Quiero transmitir intensidad, contraste? ¿Vale? ¿Qué quiero transmitir? Pues ahí, digamos, tendría ese paso cuarto como tendría antes de la captura. ¿Se me da el paso cinco? ¿Qué quieres transmitir? Sí. Y se me ocurre que para esto, para darle a los noctógrafos pues una idea clara, mira, tienes una primera herramienta allá en cámara que es el balance de blancos, que yo cuando me dices, yo es que siempre disparo con el balance de blancos en automático, ya me pongo un poco así ansioso y digo, vamos a ver, ¿por qué en automático? Porque como disparo en Raúl luego vamos a la mañana. Pero yo creo que... Oye, yo he pasado por ahí también. Claro. Todos, todos. No es malo, he hecho. No, por supuesto, pero precisamente por eso, pero si tú ya tienes esa idea previa y juegas a meterle un balance de blanco frío o un poquito más frío, no quiere decir que tenga que ser frío, bueno, pues ya vas visualizando en tu cámara un poco hacia dónde quiere ir tu fotografía, luego ya tienes como esa primera base para luego en el procesado darle, ya sabemos todo que el Raúl tiene toda la información, entonces podríamos poner la cámara siempre todo a cero y luego hacer lo que nos dé la gana, pero ¿por qué no ya ir con esa idea preconcebida e ir trabajándola un poquito, aunque sea verla en la pantalla, ¿no? Y luego ya ir jugando un poco con ella, entonces por eso muchas veces hablamos del uso del balance de blancos, no lo dejéis en automático, aunque lo podáis cambiar como os dé la gana, más allá de fotografía nocturna, la linternita cálida, la linternita fría, ¿no? Pero por... Claro, no, eso por ver ya la idea inicial, es decir, por mentalmente haberte generado tú una idea, quiero transmitir eso, tranquilidad y paz, y entonces ya voy a empezar a desarrollar mi imagen desde esa idea, con mi trípode, con la exposición, con el balance de blancos, a mí así es como me gusta trabajar, fíjate. Sí, de hecho, ahora lo que te digo, ahora cuando llegue al punto de eso de aplicar la teoría del color en la captura, para mí el gran descubrimiento y el gran descubrimiento hace dos años fue eso, no el balance de blancos, sino el balance de blancos precisos, bueno, ahora hablamos de eso, ¿vale? El siguiente paso para mí sería saber, ya vale, ya digo, quiero transmitir un color, ya sé qué colores son para cada cosa, pues el siguiente paso que me hace falta es saber mi calculadora de colores, ¿cuál es mi calculadora de colores para aplicar estas reglas, estas armonías? Es lo que se llama un círculo cromático, un círculo cromático. Oye Jesús, disculpa, yo supongo que estas cosas en tu libro no es solo texto, sino que estará acompañado pues de dibujos, de fotografías, de esquemas, de ilustraciones, etcétera, etcétera. Es un libro, como te decía, de 300 y fijo páginas y cada página está puesta con su dibujito, con su calajocito, su explicación, todo viene con el círculo cromático, justo para lo que acabas de decir, porque oye, todo esto explicado aquí es... ¡Ay, sí señor! Siempre en el móvil una ruedita como la que comenta Jesús con el círculo cromático. Hay aplicaciones que seguramente en el libro pues venga alguna y si no, la damos desde aquí. Para el móvil, puedes llevar el círculo cromático en tu móvil y si eliges una base ya te va dando el color correspondiente complementario o opuesto a ese que has elegido. Es que justamente esa es la idea. Ya estamos en la captura, ¿no? Y antes de disparar al botón lo que acabamos de decir, oye, ¿qué quiero transmitir? Pues lo que acabo de decir ya está Mario haciendo una fotografía, ya se ha ido el sol, tenemos los colores como digo, azulitos, mirar para, oye, tranquilidad, calma, no sé qué, larga exposición y dices ahora, vale, pero solo tengo el color azul y quiero transmitir, quiero transmitir armonía, quiero transmitir contraste, entonces ahora, en base a esas reglas, esos círculos cromáticos, oye, tengo más colores en mi encuadre que pueda añadir, entonces me cojo mi regla como acabo de decir David y oye, mira, tengo rojo, tengo verde, tengo amarillo, tengo azul, mira si tengo o no tengo, pues en base a lo que tengamos en ese momento en el paisaje, oye, vamos a componer un poquito más para intentar justo lo que acabamos de decir, darle a nuestro encuadre pues esa potencia que le queremos, digamos, potenciar con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo? Con la calculadora, la regla cromática y como decía, modificando, al ser posible a lo mejor, es un encuadre. Normalmente, y como fotógrafo del paisaje, ¿qué vamos a tener? El sol, amarillo, rojo, naranjas, cuando amanece o cuando el sol se mete. El cielo, normalmente, que va a ser azul, tanto nocturnas como diurnas, cambiar la luminosidad, pero lo que es el hue, el tono, va a ser azul, una serie de los 200, 220, 240. Por ejemplo, para conseguir una triada que es lo más fácil y lo más potente, pues si cuando tengamos un verde, un verde que es cualquier árbol, cualquier hierba, o sea, fijaros que fácil, entre comillas, es tener un sol, que vamos a tener en el encuadre, vamos a tener un cielo, estamos en un paisaje, buscar un árbol, buscar un verde, no va a ser nada complicado, pues si tenemos eso en la cabeza, ya estamos componiendo con la teoría del color, entonces hay ese círculo cromático muchas veces, cuando un color no lo tenemos o queremos transmitir algo, es súper importante, por eso como digo, esa regla de incluir o saber que es un círculo cromático en nuestra calculadora de los colores para aplicar la teoría del color y ahora sí, la siguiente sí, ya con todos estos conocimientos, ahora sí, ahora ya me hago mi captura, ahora aprendo, el siguiente paso, a aplicar la teoría del color en la captura y es justo lo que acabo de decir, añadiendo elementos, ¿vale? vamos a añadir elementos, vamos a poner cada cosa en su sitio, ¿vale? y en base a lo que quiera añadir, pues no es lo mismo, por ejemplo, una fotografía de moda, digo moda, la catedral, por ejemplo, o para retratos en el que yo tengo un set y le digo a la señorita o al señorito, oye, ponte este complemento, una pulsera, o ponte este reloj, o esta corbata, ¿por qué? porque ya ahí puedo meter la regla que yo quiero en base a lo que quiero traer. Exacto. Relativamente es fácil, digo relativamente, ¿vale? Fotoproductos, bodegones, publicidad, pues lo mismo, oye, le meto un fondo, si metas, por ejemplo, el color rosa, feminidad, todo lo que tiene que ver con la carne, la ternura, tal, pues buscáis Toast, por ejemplo, en internet y veis las campañas que hace Toast flipantes con el color rosa, flipáis, ¿vale? Para transmitir justo ese mensaje, ¿no? Pues eso, digamos, es entre comillas, ¿vale? Siempre es fácil. Ah, y dices, mucha gente pregunta, sí, vale, eso es muy bonito, pero en paisaje, tío, yo me voy, como digo, a las bárdenas reales, a hacer una fotografía nocturna y los pobres son los que son, tío, ¿cómo lo hago? Correcto, pues una de las cosas que se explica también en el libro, vale, pues depende el tipo de fotografía, depende esas reglas cromáticas que acabamos de decir y depende lo que quieras transmitir, pues vamos a jugar con unas cosas, con otras, por el día, como os decía, sol, amarillo, naranja y cielo azul, pues coño, meter verde. Fotografía nocturna, el cielo va a ser azul, oscurito, pero azul, más o menos, vale, ahora azul, para más adelante. Si hacemos urbana, por ejemplo, de qué color normalmente son las luces artificiales, amarillas, naranjas, ya tenemos el azul también del sol, lo tenemos como digo ahí, vale, pues que hay que meter un rojo, por ejemplo, con las trazas de los coches, o sea, es una forma también de tener las ideas más o menos claras, como ahora que tenemos el triángulo de exposición y sabemos mover la ISO, apertura, velocidad, y ir jugando para equilibrio, pues un poquito se trata con el color lo mismo, oye, ¿qué colores tengo? ¿Este y este? Pues sí que me hace falta este, es un poquito lo que acababa de decir David antes, vamos a organizar los colores para que el cielo diga, mola. Esto que estás hablando además es súper interesante, los dos ejemplos que has puesto son muy buenos porque estoy convencido que más de uno a partir de ahora cuando veo una foto de paisaje ve a un naranja, un azul y un verde, me decían, mira, aquí ya tengo la triada de color, fíjate que bien me funciona y por eso me gusta esta foto tanto, o las famosas fotografías que vemos muchas veces urbanas, estelas rojas con el cielo azul y las luces amarillas, o sea, ahora ya tienes otro elemento más para saber por qué te gusta esa fotografía y ya lo más importante, cuando tú vayas a hacer fotos puedes ir de casa con ese planteamiento hecho porque yo creo que la diferencia entre el fotógrafo que comienza y el fotógrafo ya más maduro es que el fotógrafo que comienza va un poco adaptándose a lo que tiene, a lo que llega, ¿no? Yo llego al paisaje y allí mi instinto me dice un poco cómo ir haciendo las cosas y sin embargo si Jesús se va a Plaza España o se va a Gran Vía ya cuando va va una hora o un día y ya tiene en la cabeza que es lo que quiere hacer y todos estos conocimientos pues te ayudan a eso, a elaborar una idea previa o yo voy a hacer una campaña para X entonces yo ya tengo mi gama de colores, mi pantón preparado y de esos colores no me voy a salir y no es lo mismo que cuando empiezas a hacer sesiones con modelos que viene la chica con hay que haber venido con rojo a ver dónde te coloco para que quede bien el rojo y es diferente entonces es súper interesante todo esto porque son conocimientos base que te ayudan luego a crecer De hecho a mí me pasó lo mismo y lo cuento siempre de que cuando me inicié en la fotografía era todo matemáticas tío o sea de verdad como cuando vas a esquiar y aprendes a esquiar que no disfrutas acabas el día reventado con las budgetas porque no disfrutas porque vas en tensión porque te vas a caer pues a mí es verdad yo cuando empecé a hacer fotografía tío ley de la reciprocidad el focus está tío más uno no sé qué o sea era todo matemáticas de verdad o sea no estaba disfrutando del momento luego ya cuando ya empiezas a dominar entre comillas la luz venga voy a componer me busco un encuadre un contraticado meto un elemento el peso visual de cada cosa y luego para mí es verdad el siguiente curso cuando ya dominaba la luz y dominaba como digo en este caso el intentar más o menos un encuadre chulo fue jolín ¿por qué no puedo componer por el color? ¿por qué no puedo aplicarle el color a lo que yo quiero? justo lo que acabas de decir te vas a gran vía te vas a dar oye ¿cómo puedo hacer que el primer plano utilizamos en composición por ejemplo un 12 milímetros angular de full frame me pongo a 40 centímetros del suelo con el trípode y el primer plano textura hasta las diagonales perfecto ¿vale? y eso con el color ¿cómo lo hago? pues determinados colores según el peso visual de cada color puedo hacer que el primer plano se venga para adelante con los cálidos amarillos rojos naranjas cercanías lo puedo digamos agarrar y todo lo que quiero que se vaya al fondo colores fríos azules cianes me van al fondo entonces fíjate que forma también la hora de uno si está el color mentalmente lo meto ahí y juego con ello o dos el siguiente paso que sería oye ese día el color del cielo del fondo no estaba tan azul pues oye por medio de la edición que sería el siguiente paso cojo el fondo y me lo llevo atrás ¿cómo hago mediante edición que el fondo se vaya para atrás? como digo yo a casa dios ¿no? pues esto igual que vemos a casa dios a casa dios al fondo del todo ¿no? esa es buena frase entonces el séptimo paso sería cómo aplicar la teoría del color en edición correcto luego resumiremos todos para que lo vean ¿vale? pues el séptimo sería en la edición por ejemplo no se trata de cambiar colores cuando aplicamos la teoría del color en edición bueno a lo mejor hay veces que oye ha sido mal día lo que sea te ha sido una vez a Roma un día estabas allí no tenías ese color por lo que sea y me llevo el azul del cielo a un azul cian por ejemplo cambiar colores no porque lo acabo de decir antes esto el color está en la luz está en el día a día y ese problema que tiene la gente que cambia cielos cambia cosas no tiene en cuenta las sombras y así es fija ¿vale? pero eso sería nivel 2 ¿vale? pero a lo que voy en este caso vamos a aplicar la teoría del color en la edición y en la edición ¿para qué? justo cuando acabo de decir tú un primer plano de tu fotografía ¿qué haces? si le quieres hacer que el espectador sienta que es un primer plano y te dé lo más cerca se potencian los tonos cálidos no quiere decir que cambia el color se puede aplicar a las sombras también y de tal forma que diga oye todo lo que está de color rojo amarillo naranja como digo lo puedo tocar lo puedo abrazar es un sentimiento como digo de cercanía y sin embargo todos los fríos azules no azul potente sino un azul digamos quitado en saturación vale muy iluminadito mezclado con blanco eso propicia que se vaya al fondo como te decía esa casa de Dios es como cuando tú estás delante del teclado tú quieres tocar el teclado y tú ves perfectamente con texturas enfocado encuadrado le ves como digo porque le puedes rascar el teclado si en vago cuando tú miras en un paisaje las montañas al fondo digo al fondo ese casa de Dios las montañas ni están enfocadas no se ven nitidas ni están contrastadas no tienen negros puros ni están saturadas vale y normalmente como digo por la atmósfera está un poquito más al fondo ese puntito de azul pues eso es lo que se hace con la edición para transmitir que algo se vaya para atrás y en este caso se hace esa separación de planos con el color vale también en el libro hablo de peso visual con el color se puede poner una montaña muy grande a un lado por ejemplo como hacía como digo Van Gogh noche estrellada y poner como digo un solo algo que equilibre por color también se puede jugar con presos viscales con el color bueno todo esto como digo o sea no es para un podcast ni para dos ni para 37 lo que habría como digo detrás pero sí sería el intentar por medio de la teoría del color en la edición una vez más transmitir como digo lo que queremos con la fotografía Jesús no hay ninguna duda Jesús puede haber gente a lo mejor que se sienta un poco intimidada por decir caramba si en mi paisaje no están los colores donde yo quiero Jesús dice que en edición podemos hacerlo pero si no tiene muchos conocimientos esa persona de edición tiene un conflicto ahí vale eso fue lo que he estado este último medio año trabajando el libro podía haber estado escrito hace medio año pero que es lo que pasaba que los talleres que dábamos nosotros claramente donde la vida ha estado y pedíamos un nivel muy alto en cuanto a Photoshop hablar de máscara de luminosidad tal tal pedíamos cosas y yo lo que no quería para este libro yo este libro quería que fuese para todo tipo de personas para todo tipo de público para todo tipo de disciplinas lo puedo utilizar como digo un pajarero como una persona que hace retrato como una persona que hace paisaje y lo que te decía yo no quería que este libro fuese intimidatorio por lo cual he estado seis meses trabajando en un flujo nuevo totalmente fácil y sencillo que solo se aplica en diez pasos en diez pasos puedes aplicar la teoría del color sin ningún tipo de problema es un flujo que vale para cualquier tipo de Photoshop por muy antiguo que sea porque no utiliza ni máscara ni cosas raras y en el libro está explicado no solo paso a paso coge el selector pica aquí sino que además los ejemplos que voy en el libro son descargables archivos PSD que lo puede luego abrir el lector en su casa y viene con todas las capas que son dos no en el que estudian nada con todas las capas todos los ajustes entonces de verdad que no con un nivel básico de Photoshop que es capa que es máscara le pueden llevar la edición sin ningún tipo de problema muy buena apreciación esa igualmente a la pregunta que decía Mario a mí se me ocurre decir Extremadura verano pasto amarillo por todos lados cielo con un sol amarillo por todos lados bueno utilizo un único tono no tengo por qué jugar con triadas ni con leche voy a hacer una foto monocromática con tonos tostados maíz tostado trigo tostado y voy a jugar con eso ya está no tengo más colores pues juego con eso son los que hay y como que vas a transmitir con eso pues calor agobio tal 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 pues búscate un encuadre búscate algo un árbol roto tal búscate algo para ostras esos colores dios como le estoy dando ahí vale entonces esa es la idea islandia o niebla un día de niebla estos que hemos tenido en islandia que no se ve a 5 metros pues monocromático incluso plantéatelo en blanco y negro y jugar con sombras con contraste porque hay colores si tú intentas sacar un verde un día de niebla ya le puedes apretar luego en edición entonces no es que por mucho que le aprieten no va a quedar bien las cosas claras los colores son los que son y son los que están y claramente si no puedes como enemigo únete a él así que claro o sea si estoy en islandia y no hay colores no intentes como la gente que mete ahí soles y metes cosas raras porque o eres muy bueno haciéndolo un sol de 8 puntas claro o eres muy bueno haciéndolo sabes y tienes que comprender muy bien no solo la física de la luz sino la sombra de los colores tal 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 y eso como digo era un adelantado y no es que meto este sol aquí no sé qué que entra si si las sombras que has dejado que sombra claro que metes un sol que es amarillo como son las sombras del sol no hombre las que había ahí las sombras son de la luz que tú tenías que ver una niebla que flipabas claro entonces esas cosas como digo también hay que saber llevarlas y entenderlas pero no o sea la idea es lo que acaba de decir David y la acaba de clavar me tengo que adaptar al medio si estoy en Extremadura en agosto con 46 grados y estoy haciendo la foto porque ese día me gusta salir vale y tengo un sol que hay ahí y los pastos que están casi quemándose juega con eso potencia eso busca tu encuadre en base a ese calor en base a ese agobio Dios y que la gente diga me caché en la mar me estoy friendo solo por ver la foto esa es la idea vale y ahí cuando la teoría del color mediante la edición pues llegas y la aprieto un poquito oye mira ya que me quema demasiado y me empiezo a quemar yo mismo solo de ver la foto pues a lo mejor a las sombras le meto el frío le meto un azulito para que no sea tan quemado lo que quiero transmitir entonces eso un poco es la idea que voy al libro de cómo jugar cómo transmitir con eso no en cambiar los colores ni las cosas porque no es la idea del libro vale entonces esa es un poco la idea de la edición vale entonces como comentaba el siguiente paso para no enrollarnos una vez para no enrollarnos ya es tarde pero me agradezco una vez que hacemos eso no es un tema no es un tema joder no es un tema que se si fácil no es decir como mucho más liviano ahí es como si cuando hablábamos con en fotografía en voz alta con Benito sobre compo es difícil ajustarte a media hora y decir algo medio decente entonces bueno venga no nos entretengamos exactamente los tres pasos como digo son los siguientes son fáciles y rápidos y es justamente eso ya he aprendido qué quiero hacer con el color ya he aprendido qué hace cada color he aprendido lo que transmite cada color he hecho un encuadre con ese calor con ese color en ese calor vale ya tengo todo súper guay me ha hecho falta un poquito ajustarlo la edición porque quería llamarme el fondo porque no quería que transmitiese tanto calor ese color bueno pues ahora qué me hace falta ya he hecho la foto ahora tengo que transmitirla al mundo tengo que enseñarla al mundo o la imprimo o la subo en redes sociales o la pongo donde sea todo el trabajo que he hecho si al final no tengo un buen lo que se llama una buena gestión de color todo esto al traste y qué es la gestión de color justo lo que acabo de decir no es lo mismo lo que captura tu cámara los colores de tu cámara con lo que tiene tu monitor como el color de la impresora o el laboratorio donde vas a imprimir entonces al final el paso 8 y el paso 9 lo resumo si queréis en 2 que sería 1 una buena gestión de color en base oye qué monitor tengo ¿tengo de calibrarlo? sí ¿dónde trabajo? en esta habitación ¿cómo trabajas? no, yo pero igual por el día con la ventana abierta y por la noche según la luminosidad del día según va cambiando la luz del sol que cambian los colores eso influye en tu espacio de trabajo ¿tienes puesto unas persianas no me sé la palabra unos stores o unas cortinas rojas o amarillas? sí ¿sabes que el sol según cambia y entre por ahí te va a dominar la habitación y tu color tu percepción va a variar a coño ¿qué luz tienes? no, hay mucha gente que me dice yo es que edito de noche a de noche con luz oscura me parece estupendo para mí la peor la peor de las opciones para editar una foto es con luz oscura o en un avión ¿te acuerdas David? que volvíamos de algún sitio editamos alguna foto en el avión y luego viéndola en casa digo ¿pero esto qué es? claro en el avión estás oscuras y como que no ves venga dale luz exacto ahí es donde hablo en el momento del libro eso de esa gestión de color de decir a ver señores vamos a explicar que es un espacio de trabajo todo muy sencillo pero que es un perfil ICC antes de calibrar como hay que tener el estudio para calibrar luego ya sí venga calibramos algún ejercicio de calibración y como decía el paso 9 era esa correcta exportación ya venga ya he adecuado mis colorinchis ya he adecuado mi habitación mi monitor mi portátil ya está perfectamente calibrado con los colores ahora venga ¿qué voy a hacer? dárselo a la imprenta voy a dar un JP a internet a Instagram oye vamos a ver cómo hay que hacerlo correctamente para que ese perfil le incrustes y a partir de ahora todo el mundo esté donde esté internet redes sociales Instagram o simplemente la botella de impresión vea los colores como tú los creaste entonces esa digamos el paso 8 y el paso 9 sería este el paso 8 una gestión de color ¿vale? y el paso 9 esa correcta exportación para acabar con el paso 10 yo solo añadiría que esto es super mega importante porque es como si tú haces una te preparas una expo de fotos de maravilla has elegido 25 fotos para hacer una exposición te las has currado que te cagas y la mandas a imprimir a cualquier parte ¿qué te llega? pues lo que te llega es lo que el espectador va a ver y tú dices si esto no tiene nada que ver con lo que yo vi en mi monitor bueno pues eso es lo que pasa cuando no tienes un monitor calibrado cuando no has estandarizado tus colores para que sean los colores estándar que todos vemos entonces mucha gente dice pues has subido una foto de tiempo verde no mira mi foto está bien porque yo sí sé que tengo mis dispositivos calibrados a lo mejor es tu monitor el que tiende a a enverdecerlo todo y tus fotos por eso salen con otros tonos totalmente raros entonces esto es básico básico es un rollo yo lo reconozco cuando empiezas es un coñazo pero es básico porque entonces los fotógrafos hacemos nuestras fotos si son solo para ti estupendo pero como las quieras mostrar asegúrate de que van estandarizadas vamos a utilizar esa palabra aunque no es la correcta para que todos los que las podamos ver en nuestra casa las veamos igual que tú porque si no entonces esto es básico si no malo pero ya no solo bueno para lo dices tú hasta para subirlas a Instagram al principio cuando digamos la primera fase que acabé del libro no sabía si meter esto y la gente le iba a gustar o no pero es que al final lo pensé y al final el libro se trata de resolver dudas sobre el color qué es el color cómo funciona el color cómo meter el color la psicología todo esto que hemos hablado digo jolín ya he contado un rollo del color y ya llega la gente lo publica en internet lo imprime y dice después de leer el libro es que si está la mierda que has hecho claro es que esa mierda que has hecho no sabes cómo gestionar tu color entonces es verdad que solo es un capítulo nada más un capítulo nada más que uno pero creo que es muy interesante por lo menos contar lo que lo queda leer o no porque no se trata de editar no se trata de decir ostras cuando yo estoy viendo el color y simplemente le mando imprimir a la imprenta oye cómo tengo que mandárselo es lo que te acabo de decir mucha gente amigos que me dicen me he ido al Apple Store me he comprado el iMac nuevo 4K no sé qué me he gastado 4.000 pavos brutal no sé qué hago la foto y la gente me dice que están oscuras la gente no tiene ni puta idea y tú le dices has calido al monitor has calido al monitor y dices perdona chaval que me he gastado 4.000 pavos que esto cuando tú eras en la Apple Store y ves ahí el iMac guau cómo flipas digo correcto una vez hablamos más de marketing te lo ponen con el brillo a tope contraste a tope con eso a tope para que digas dios cómo se ve esto luego tú vas a tu casa y si lo dejas así te están entrando los lúmenes a casco por los ojos claro y te haces editar bajito 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 y como ve la gente las fotos oscuras anda coño coges le perfilas le calibras el monitor hace se baja a nivel normal y dices ay qué mierda ya pero es que esa es la mierda estandarizada para que te da la idea y cuando la gente la foto la le viene la mierda estandarizada es que es verdad es que lo ha dicho mejor no lo puede decir tú dices por qué no la estandarización no es como los monitores con brillo con contraste bueno pues por qué no lo es y ya está porque el papel y las máquinas de impresión son las que mandan un poco sobre esto entonces efectivamente cuando equilibras una pantalla o cualquier monitor eso se ve una puta mierda así de claro y te has gastado una pasta para que se vea así pero es lo que hay para acabar ya hago el resumen llegamos al décimo que es el más importante sí para mí es lo más y ¿cuál sería para ti? Mario hombre pues puesto que vamos a documentarnos vamos a estudiar vamos a hacer el ejercicio mental de aprender lo que viene en las 340 páginas del dichoso libro pues yo creo que el más importante es disfrutar aplicando el color si no estás disfrutando damos un paso para atrás aprender hay que disfrutar disfrutando se hace las cosas mejor no podías haberlo dicho mejor y las clavado igual que disfrutamos haciendo fotos y salimos con nuestra cámara y buscamos esa luz buscamos como digo esos momentos buscamos las auroras o una foto de una modelo una mirada en el caso de David bueno pues una vez que entendamos un poquito el color que no es fácil esto como todo hay que aprenderlo pero una vez que entendamos el color tú sabes lo bonito que es salir a buscar esa composición por color que está atardeciendo y según va cambiando los colores de amarillo naranja violáceos te cambia la vida de la foto entonces de verdad el siguiente paso que hay más importante una vez que ya tengo todo esto sería venga ahora sí voy a disfrutar con el color y voy a darle esa vida a mi fotografía mediante el color entonces bueno si quieres te resumo los pasos más o menos para que la gente lo sepa por encima o lo dices tú si te has apuntado venga perfecto si yo lo tengo apuntado vamos con ello sería primer paso saber qué es la teoría del color eso eso es de vital importancia segundo saber si lo puedes aplicar a cualquier disciplina o no exactamente y si hay que utilizarla o no hay veces que sí y hay veces que no las reglas están para usarlas o para romperlas entonces sería mi opción correcta tercer paso saber cómo el cerebro interpreta los colores muy importante dependiendo de aquello que quieres transmitir exacto si no sabes manejar la luz de la fotografía cómo vas a hacer fotos pues si no sabes manejar el color no sabes lo que te vas a hacer no sabes tu materia prima cuarto paso conocer los conceptos básicos del color es decir aquí a qué estamos jugando esto de qué va tener unos cimientos sólidos exacto quinto y no menos importante qué quieres transmitir con el color esa es una de las madres del cordero junto con la gestión ya quería leerme el libro y saber que quiero dar o aplicar a mi fotografía transmitir con el color en ese momento antes de hacer la fotografía lo que acabo de decir con David oye hace calor venga pues vamos a jugar y componer en base a ese calor siguiente el sexto vamos por el sexto sí sí qué es un qué es un círculo Jesús salud muy bien en el codo qué es un círculo cromático la calculadora ya estáis delante del momento de hacer la foto y como ha enseñado en el móvil pues oye qué colores tengo en la escena tengo el pasto verde o el pasto amarillo tengo un árbol hay una boca de incendio vale pues en base de esto y le encuadre que yo quiero hacer puedo meter elementalmente este no le puedo meter quiero transmitir armonía o contraste pues coño juego con este o este otro es fundamental saber manejar los círculos cromáticos número 7 no perdón sí 7 cómo explicar la teoría en edición perfecto depende si hace falta o no o tenemos ese día el cielo no ha estado como queríamos ese puntito oye el cielo no ha estado he hecho un viaje a Islandia y todos los días ha estado nublado pues venga si me haces jugar un poquito con las sombras para que no esté tan frío tan cálido pues oye es algo inteligente que me puedo dar número 8 cómo adecuar el espacio de trabajo ese también es importante sí sin dominantes lo que te acabo de decir de las ventanas vale y lo que te acabo de decir de la luz hay que tener un más o menos controlador para que no te pases en el avión así de claro número 9 realizar una correcta exportación para imprimir tu JPG para que lo pongas donde lo pongas todo el mundo lo vea enseñando al mundo nuestra obra leches que la vea como la hemos hecho correcto y el último el número 10 disfrutar aplicando todos estos conocimientos del color esos serían mis 10 pasos que repito no quiero decir que sea un dogma de fe son los que yo aplicaría para aplicar esa teoría y esto señores podéis tenerlo en el libro de Jesús que está en teoría del color punto es barra comprar bueno en teoría del color punto es en las notas del programa os voy a dejar una descripción de estos 10 pasos para daros lo mascadito y además mira si nos estáis viendo en YouTube ahí está Jesús enseñando su libro todo orgulloso vale os dejo el enlace también al libro de Jesús y además pedidle que lo dedique que tiene mucho tiempo libre pedidle que lo dedique por favor y que lo empaquete bien empaquetadito que no lo ponga de cualquier manera Jesús yo la quiero dedicado y su cosa y es más os aconsejamos que le digáis que la dedicatoria la queréis larga o sea querido Jesús te he escuchado en el podcast y me gustaría una dedicatoria larga eso mínimo un dinacuatro la primera paginita te la marcas entera 350 palabras del espacio bueno amigos pues Jesús muchísimas gracias te deseamos toda la suerte del mundo y que disfrutes suerte no hace falta porque aquí la suerte es sinónimo de trabajo entonces tú eres un tío trabajador por lo tanto vas a tener suerte sí que disfrutes mucho del nacimiento de tu segundo hijo primer hijo se llama Aarón segundo hijo se llama teoría del color entonces que disfrutes mucho del libro y aquí estaremos pendientes de ti para seguir bueno pues contándole a nuestra comunidad las cosas que vas haciendo en tu día a día pues muchas gracias a vosotros y me gustaría que este no fuese el único episodio que dedicásemos a esto no por vender libros porque como acaba de decir David esto creo que es un trasfondo muy interesante y al final como decía esa unión con la pintura si empezamos a hablar del color o de fotografía o de composición creo que hay un nicho ahí que podemos explotar y los fotógrafos al final pueden sacarlo adelante así es y recordad que Jesús también va a tener unos vídeos sobre la teoría del color dentro de la Academia Online de Fotografía o sea que el que no aprende teoría del color hoy en día es porque no quiere eso es amigo Jesús te mandamos un abrazo muy fuerte un abrazo Jesús igualmente cuidaros recordad que este programa ha estado patrocinado por tuvideopromocional.es que si eres fotógrafo si quieres tener un audiovisual ya de una vez por todas potente con tus fotos para enseñarlo en redes a tus amigos a tu mujer a tu familia en tu página web para captar clientes es decir mira este es mi trabajo y tener un vídeo con tus fotos de esos que quitan el sentido iros a tuvideopromocional.es os lo recomiendo porque es patrocinador de mi podcast y ojo para ser patrocinador de mi podcast ha tenido que pasar un filtro y el filtro ha sido estar una semana conmigo en Islandia y hacer todos mis vídeos entonces como todos mis vídeos esta empresa los ha hecho a la perfección y yo los he publicado por eso mismo os lo recomiendo a vosotros Davidito vamos a terminar nuestro episodio de hoy con un giro de nuestra frase preferida con colorinchis a cascoporro un abrazo y muy buenas fotos y recordad gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast vuestros me gusta y comentarios en iVoox por suscribiros al podcast en Spotify y por formar parte de la Academia Online de Fotografía nos vemos la semana que viene un abrazo chao